Plantino, es tu referencia, publica Plantino, donde los latinos se encuentran. Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás pa' lo que vengo, a darte mi corazón, a darte mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo. A mí me gustan las quiteñitas, a mí me gustan las quiteñitas, a mí me gustan las quiteñitas. Chiqui, 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 chai, ay, quiteñitas. Chiqui, 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 chai, ay, quiteñitas. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Vieja huambra carichina, amante de los varones En la esquina silbadora, en la esquina silbadora Y en tu casa gran señora, y en tu casa gran señora A mí me gustan las costeñitas A mí me gustan las costeñitas Chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich A mí me gustan las quiteñitas A mí me gustan las quiteñitas Chiqui, 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 chai, ay quiteñitas ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás viendo? Somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París.